Pensamientos del oso.com en mesca web, quisiera regresar, el tiempo, o a que hay amanecidas, del viejo reloj, volver, aquel momento, de felicidad, donde cada instante, eran de risa, motivado por la avidez, de tu cuerpo, y el concepto fablé, de tus besos, tan solo, quisiera regresar, el tiempo, tan solo, por un momento, cierro mis ojos, y tus labios, siento humedecer, los míos, recuerdos, que están latentes, en mi pecho, como muro, fiel guardián, del tiempo, mesca web canal de, gutube.